El contexto de esta exposición fue a raíz de una invitación que me hicieron para hacer una exposición en los Azores y lo que estaba encima de la mesa era presentar una colección, una colección de arte. Y entonces con Alessandra Estrella ya habíamos hecho una residencia en los Azores y de alguna manera queríamos devolver ese proyecto, poderlo enseñar en un contexto local que es donde habíamos hecho Viajen al Medio, donde se cruza la película como materia y el vídeo como representación. Entonces desafié a Joan María y a Pedro si no se querían juntar y poder hacer una exposición en que enseñásemos de alguna manera los dos trabajos. Ocurre que tanto Joan María como Pedro como Alessandra son middle careers, o sea, son artistas que tienen un trabajo muy solidificado y no es normal cruzar el trabajo. O sea, cruzar el trabajo en una colectiva lo que ocurre es que tú, el curador, piensa un tema y pone apuntes que de alguna manera trabajan sobre ese tema, son operativos sobre un tema determinado. Pero aquí lo que se pretendía era cruzar el trabajo de los artistas. Entonces hicimos una serie de escenas y debates y hay un trabajo de Alexandre que se llama Mundoc, traducido en castellano, son perros lunares, que es un fenómeno atmosférico que cuando la luna está llena y me parece que la presión está baja, tú ves un halo alrededor de la luna y ese halo tiene dos lunas en cada uno, no como si fuera un mique, como si fuera dos orejitas. Y de hecho, podríamos decir que la luna es una, o sea, que no existen tres lunas, que es una, pero lo que tú ves, el mecanismo de la visión, te proporciona ver otra cosa. Y de hecho está, porque como lo vemos, está. Entonces esta exposición, de alguna manera, trabaja operativamente sobre el mecanismo de la visión. Dobles exposiciones, globo ocular, caverna, o sea, hay una serie de imágenes que nos vienen y que son activadas a lo largo de la exposición, cuando la vamos visitando, no están siempre los trabajos operando al mismo tiempo, pero van surgiendo y hay, es como una especie de coreografía de imágenes que se van presentando delante del espectador y que van proponiendo en los intervalos de las imágenes determinadas cosas. Hay muchas cosas que tú ves en el trabajo de João María y de Pedro o de Alessandre que te hacen cortocircuitos en lo que estás viendo. Parece que lo que estás viendo no es real, no obstante, lo estás viendo. O lo que estás sintiendo no es real y realmente lo estás sintiendo. Por ejemplo, hay una pieza de Alessandre Estrella, que la veréis en la exposición, que son una serie de imágenes que se van acercando del fondo hacia adelante y que después la imagen para, pero tu cabeza continúa accionando ese mecanismo. En el caso de João María y Pedro, hay siempre una especie de relación de salir de lo real. En el fondo crean un tercer artista. O sea, uno no anula al otro, que es increíble, porque generalmente siempre uno queda mejor y aquí conviven muy bien y crean una tercera entidad, que sería Luacão.